Apuesta a la cultura. El centro de congresos y exposiciones Alfredo Bufano, espacio dependiente del Ente Mendoza Turismo, se puso en funcionamiento, expresó su directora Gisela Valdés Jalif. Tanto el gobernador Cornejo como la presidente del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, y el vicepresidente Lucas Quesada, implementaron políticas certeras para el crecimiento del lugar y afirmó seguidamente que, de esta manera, el gobierno provincial logró el objetivo de generar diferentes intervenciones con entrada libre y gratuita, como los encuentros indie de emprendedores artesanales, los ciclos de música, la feria provincial del libro, la visita de escritores como Braseli y Kodama, y diversas obras de teatro, títeres, charlas y cine, entre otras. Estadísticamente, durante el 2016, se incrementó un 25% la cantidad de eventos respectivos al 2015 y en un 35% la recaudación. Canal 10, Libres, pudo saber que durante el corriente año ya se han realizado unos 250 eventos.